El próximo martes 6 de octubre, la familia Mejía Godoy se toma el Teatro Nacional Rubén Darío para presentar el espectáculo Relincho en la Sangre. Para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Relincho en la Sangre es un homenaje a la memoria de su padre, de Chas Mejía. ¿Cómo era Chas Mejía y qué le heredó a ustedes? ¿Qué es lo que tienen más fuerte de él? Tendría que hacer un programa entero para no decir una película, ¿no? Mi padre fue pionero en absolutamente todas las cosas en las que él se metió. Pero fundamentalmente, además de haber sido un músico autodidacta, que tocaba la guitarra, era el Gardel de la Segovia, y fabricaba marimbas y todo eso, que era su pasión. Creo que la música fue su pasión. Pero él se enamoró de muchísimas cosas, como dice la canción de Carlos, que esa noche vamos a cantar el Chas Mejía, donde habla de todas las cosas que papá, casi todas las que soñó, las hizo realidad, ¿verdad? Yo diría que casi todas. En algunas les fue muy mal, en otras les fue súper bien. Pero las hizo. Pero las hizo. Pero sobre todo lo que, digamos en síntesis, lo que nosotros siempre queremos que la gente sepa fue que fue un ser humano excepcional. No porque fue nuestro padre, sino además porque fue nuestro padre. Yo recuerdo una situación, Juan Carlos, ya que vos sos hombre de cine. En la película de Kazán, aquel personaje de América, América, que es él. Creo que es una cosa autodidacta que cuando él llega a Nueva York y le pasan mil penurias, y cada vez que pasa una penuria dice, no, esto significa que lo que viene tiene que ser mejor. Porque esto no puede ser que la vida sea solo de fracaso. Mi padre era eso. Su padre era muy optimista. Un hombre con un optimismo impresionante. Es decir, él salía de una aventura, ya sea triunfante, ya sería derrotado, pero salía sonriente. Y decía, aprendí algo nuevo. Y ahora vamos a lo que sigue. Y en la canción y un trato, al nacer este Mejía, ya era hombre de proporción. Me lo dijo un campesino, proporcionado. Supo de carpintería, porque era carpintero, lo mismo que el colechón. Pudo fabricar marimbas de ñámbar y granadillo y bailar el sanatillo, lo mismo que un charretto. Su padre logró verlo a ustedes incursionar en la música. ¿Qué les dijo? ¿Qué significaba para él que ustedes se dedicaran profesionalmente a ser músicos? Mi padre sabía, absolutamente sabía que íbamos, algunos de nosotros íbamos a terminar haciendo la música. ¿Por qué te imaginás estar en ese contexto, en esa vivencia diaria, de estar escuchando a mi padre tocar la guitarra, hacer las marimbas en el taller de carpintería, porque él era evanista, más que carpintero, era un artista. Los ensayos con los tíos, con los primos de él, con la gente de su moto. El rigor que ponía en cada cosa, ¿no? Muy exigente. Y, ¿cómo que se llama? Y mi papá era absolutamente ordenado, era una cosa patológica. Sí, patológica, casi enfermiza, sí. Es decir, en todo, ¿no? De tal manera que cuando hacía un mueble, él le pasaba la mano, porque no podía estar astillado, te imaginas, espichado, no trabajaba con clavos, sino con espiches de madera. Y entonces, toda esa cosa, el olor de los colochos de la carpintería, todo eso fue parte de un mundo nuestro. Yo siempre he dicho, y ahí será el pan de todo el día, la música. Tenía una, después con el tiempo, una grabadora y esa pasión. Su pasión era la música. De tal manera que cuando empezó a ver que nosotros nos inquietamos por la marimba, por la guitarra, por la percusión, por la grabación, y nos despegamos de la familia y fuimos, hicimos grupos en el colegio, y nos involucramos en las veladas y todo eso, mi papá gozaba. No estoy seguro si él estaba muy contento de que iba a ser nuestra profesión o nuestro oficio. Él se murió de 63 años cuando nosotros teníamos 30 y pico de años, y ya teníamos una pequeña carrera y habíamos decidido ser lo que somos. Y él escuchó nuestras grabaciones, nuestro primero dijo, se sentía muy orgulloso. Y nada, yo creo que nosotros sentimos lo mismo ahora cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Ahora que ya viene la nueva generación. El chat Mejía nunca dejó de preguntarnos, ¿van a entrar a la universidad? ¿Van a seguir intentando? Pero él se murió siempre con esa cosa casi obsesiva de que sacáramos un título. Y lo entendemos. Porque nosotros realmente vivimos de la música, exactamente de la música. No porque también hacemos labor creativa en otros aspectos. Si nosotros tuviéramos que darle un consejo a un muchacho que comienza, le decimos lo mismo que nos decía él. Si van a hacerlo, háganlo con pasión, háganlo con verdadero interés, háganlo con disciplina y háganlo con una enorme dignidad. Claro, porque él nunca, digamos que él nunca vivió de la música, o sea, no cobraba por cantar, aunque hizo cosas profesionales, porque la marimba orquesta, que eran dos marimbas grandes que él había hecho, nos tocaban cinco ejecutantes y una batería, en el tiempo no había todavía contrabajo ni otro instrumento. Fue el embrión de la marimba orquesta de la Segovia, del norte de Nicaragua. Él es un pionero en ese sentido. Murmullo del coco. Murmullo del coco se llamaba. Y dicen los biógrafos de mi papá, que son sus compañeros, algunos vivos todavía, que él copió casi de memoria, bueno, hizo unos apuntes, de una marimba que se llamaba la Non Plus Ultra, que pasó de Guatemala, haciendo un recorrido. Acordate que Somoto era una frontera. Y mi padre era trabajador de la aduana. Creo que era contador vista, no sé cómo se le decía en ese tiempo. Eso le permitió tener un contacto con personajes de toda... Pero además, eso es lo que le daba para comer, no la música. Claro. Y de alguna manera se repite en nuestra generación. Carlos y yo empezamos a hacer, Carlos, por ejemplo, trabajando en la radio y otras cosas, y yo también trabajando en Costa Rica y en otras cosas, para poder cantar lo que nosotros queríamos, sin mayores dificultades, digamos. Y eso es una buena lección y un buen aprendizaje. ¿Qué característica tienen ustedes o qué maña les quedó de su padre que de repente se agarran a ustedes mismos? Este es mi papá, dicen. Bueno. Esto es algo que hubiera hecho mi papá. Cuando movemos la pierna, sí. Sobre todo en el caso mío, yo creo que tenemos a un público y hay alguna dificultad de comunicación. Estás cantando y tú puedes decir una cosa bien interesante. Yo solamente pido la atención a un canto, lo mismo que alguien pide para contar un chiste. Porque cuando alguien cuenta un chiste, todo el mundo se calla. Cuando usted regaña a la gente que no está escuchando la música, estamos oyendo a Chávez Mejía. Y en algún momento he dicho, un momento, cuando un burro habla, el otro escucha. Pero también porque mi papá, por ejemplo, muchas veces tocaba en rueda de tragos. ¿Te imaginas lo que sucede en una rueda de tragos? La gente fregando. Está más pendiente del trago. Pero cuando mi papá le decía, Chávez Mejía, ¿por qué no te cantas una canción? Ellos ya sabían. Agarré la guitarra a mi papá, ponía el pie sobre el taburete. Silencio total. Ya lo conocemos ahorita. O sea, un silencio absolutamente total. Y la gente lloraba. Mi papá era tan terrible que ni siquiera permitía que hiciera... El espectáculo que tendrá lugar el próximo martes. Además de ustedes, ¿quiénes van a acompañarlos en el escenario? Bueno, está mi hermano mayor, Chico Luis, en ese orden. Por supuesto, Carlos. María Lucila. Fernando, María Lucila, con sus dos hijos, Oscar y Carlos Emilio, porque va a estar la cuneta, Son Machín, donde están tres sobrinos, o sea, dos hijos de Carlos y un hijo de María Lucila. Va a estar mi hijo, Alejandro. Chico Luis, ya bueno, ya dije Chico Luis. En la cuneta, Son Machín va a estar reforzada con invitados especiales como Luis Manuel Guadamuz, Miguel Ángel Oviedo, Edwin y Ervin Rayo, que es un percusionista, tecladista de Tierra Fértil. Y, además, cada uno de nosotros va a ser un bloque de canciones donde vamos entrelazándonos los hermanos. Acuérdate que entonces el centro de todos es el Chas Mejía y vamos a tener la presencia de nuestro padre con algunas de las canciones que él cantaba y algunas canciones que nosotros le hemos hecho a él. En fin, va a ser un homenaje que queremos compartir con la gente porque a la gente nos gusta decirlo. Así como tenemos aburrida decirle a la gente que somos de Somoto, pues nosotros somos de esta familia encabezada por el Chas Mejía y la Negra María. Bueno, enhorabuena por esta celebración a la memoria de su padre. Y ya saben, entonces, los boletos ya están a la venta en el teatro. Claro. Se nos olvidó decir, no sé si lo dijiste, que es también celebrando el 20 aniversario de la Fundación Mejía de hoy. Ya saben, entonces, tienen una cita para el próximo martes 6 de octubre a las 7 y media en el Teatro Nacional Rubén Darío, el espectáculo Relincho en la Sangre, en homenaje a Chas Mejía.